Eres una buena excusa para tomar un buen saque. Pues por las buenas excusas. Soy el mejor amigo de Miguel Garza. Nosotros nos conocemos desde los años de la facultad. ¿Y qué estudias? Finanzas internacionales. Entonces vivas en Londoles como mi hermana. Sí, bueno, por unos meses. Entonces mantenemos una relación fraternal. A Valentín le debo toda mi felicidad. Así que lo que necesites, cuenta conmigo. A mí Miguel es como un hermano. Considero parte de mi familia. Y yo sé que es mutuo. Miguel se fía hacia donde me. Y eso es algo que yo agradezco de corazón. La verdad que no le había conocido nunca a un chofer a Miguel, pero no le puedo culpar por haberte contratado. No, pues de haber sabido que tenías amigos tan caballerosos, te hubiera pedido que me los presentaras antes, hombre. A ver, no caigas en sus jueguitos, que este es un hombre casado, ¿eh? Actualmente estoy casado con Isabel. Es cierto que no atravesamos por un buen momento y mi reencuentro con Chisca ha sido... ¿Chisca? No sé. ¿Qué te pasa? ¿No estás muy divorciado? Cuenta con ello. Me ha aportado... Me ha aportado mucha luz en este momento sentimental de mi vida. Se me escapa una sonrisa cuando pienso en ella.